Y sigamos bailando con el sabor y comodible de orquesta Ilegal Primera vez que estoy llorando No, no puedo creer, no, no puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Maestro Mambo Y dimelo otra vez Mambo Ay, 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 me duele por tu amor Con el sabor comodible de orquesta Ilegal Ilegal Sí, señor Ay, 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 me duele por tu amor Amén Amén Amén